Babosa de mar Seaslack, Dolabrífera Dolabrífera Llamada comúnmente gato de mar verrugoso Warty Seacat Mide 4.2 centímetros Cuerpo blando y cabeza con 4 parapodios desiguales, 2 digestivos y 2 sensoriales Coloración similar a la roca de color verde oliva a pardo y papilas violeta azulado Muy común en las pozas de marea donde se alimenta de algas raspando la roca con su rádula Estructura parecida a una lengua con dientes Esta estructura es más ancha que larga, el número de dientes en cada hilera puede ser muy superior a 100 Las babosas marinas son familiares de los caracoles pero con concha muy reducida En comparación con la longitud total del animal y está cubierta por el manto o piel Se distribuye desde Estados Unidos hasta Chile pasando por Costa Rica y Colombia El aparato genital responde a una glándula hermafrodita formada por tres lóbulos Generalmente bien diferenciados y de tamaño desigual Los dejo para que disfruten de estas lindas tomas que nos dejó esta babosa de mar Hasta la próxima